Estoy así, la puta nastra Si te odas, solo sale tu mar Tú me gana grita go, 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 go Tenga leña que pa y canto un poco Estoy así, la puta nubo de encima Me igual a tapone, nos tapone en la stream Que la mía, que la mía, te cambió pa' bodo, sí Y acabo de encima Pa' botar mi vida, singa, man Sing you a song, cosa sucede Square es pa' mi rank y back, back Mami, que te premie gas más Estoy así, la puta nastra Si te odas, solo sale tu mar Tú me gana grita go, 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 go Tenga leña que pa y canto un poco Estoy así, la puta nubo de encima Acabo yo a off, voy a buntanastra Y llevo no otra hora, pa' estoy Prego, bo, bo, da bo, quima manera, ta' lloy T'arriba, co' e' pof, pero pa' si co' y tuy Tengo tanto gusto con mi que hace, co' bo Caliente, mané, finas, nunca frío Manera, puto Está en el ursa, vuelo, tati, loto Tengo más que cinco chastras Estoy así, la puta nastra Si te odas, solo sale tu mar Tú me ganas, grito, go, go, go Tú me ganas, no va Tenga, niña, te va y canto un poco Tenga, niña, no va Estoy así, la puta nuestra Si ni te olas, solo salí, no va Tú me ganas, grito, go, go, go Tú me ganas, grito, go, go Tenga, niña, te va y canto un poco 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 conmigo está fabuloso y mi patente a cuchy con pocunha nanarushi la que el tiempo mueve slow pues la comida gusta guapo que te clow no dime malo nuestra flow mientras tanto gaita canta nuestra puta show no es así la puta nastra si te ora solo sale tu me gana grito no es así la puta nastra digale ya que me canto un poco si te veas in love